¡Hey buenas gente! Aquí Buffy de nuevo con un nuevo video, estamos con esta ocasión nos encontramos en la cámara del faraón Thalas ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué acaba de pasar aquí? Yo tengo algo que acaba de lootear casi nada Aquí está, leota Thalas, cover of the faggers, no sé qué verga Y a Jean Blade, Jean Blade, 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 Blade Luteadísimo, recién luteado de Thalas amigos, vine a intentar, a ver si lo luteaba y claro que sí, lo luteé Viene a probar suerte amigos, como les digo, esto es de probar suerte y ahí viene otro faraón Los que están en el piso son los intentos que llevaba, llevaba ya varios en realidad Son aproximadamente los 16, hay personas que han sacado de hasta 30, 40, 70, he visto a unas personas Pero yo fui afortunado y al 16, 16 hago intento, la luteé Y creo que es todo amigos, así que ya saben ustedes también inténtelo Inténtenlo porque es cuestión de paciencia y de suerte Bueno amigos hasta aquí el video espero que se ha gustado, se fue muy corto, muy corto aquí en la cámara de Thalas Aquí está Jean Blade, y aquí está abajo para que se suscriban Abajo estalqueándolos, viendo su contaseña de tibia, viendo todo lo que hacen en sus casas de computadoras Controlando los, no sé qué te estoy diciendo, así que aquí vamos a parar Y nos vemos el próximo video, hasta la próxima